Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a jugar en la arena, vamos a ver si podemos escalar posiciones. Quedan 7 días para que acabe, pues, esta liga, ¿no? La liga ladrillo, esta semana. Así que a ver si conseguimos pillar el top 3 porque con eso ascenderemos a la siguiente liga. Y la siguiente liga ya sería la de hierro. Ojito las recompensas que tenemos ya en ladrillo, ¿eh? 90 joyas si quedamos primero, ¿no? 3.600 monedas y 40 mentas, que me hace falta llegar a 100 para poder pillar alguna plantita. Así que estamos ahí, la verdad que bastante guay. Vamos a ver también si vamos mejorando poco a poco en este modo de juego porque solo hemos jugado dos veces realmente. En dos vídeos, ¿verdad? Así que, bueno, hemos jugado muy poquito y tenemos que seguir aprendiendo para hacerlo cada vez mejor. Y además también tengo que pillar todas las recompensas que me faltan de Blockioli. Me quedan 6 días y 6 horas y 15 minutos para poder pillar todo lo que me dé tiempo. Así que vamos a jugar como siempre, chicos. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. A ver si podemos superar la poderosa barrera de 4.000 likes. Sé que es algo difícil, pero no sería la primera vez que lo habéis conseguido, ¿eh, chicos? Dejad vuestro like, suscribíos si no lo estáis y vamos a empezar con la gran batalla del día de hoy. Vamos allá, partida gratis. Encima no me hacen gastar guantelete en la primera partida. Pues mira, lo agradezco porque solo tengo 25, ¿eh? No tengo demasiados. Venga, allá vamos. A ver qué tal. Tengo que ver qué mejoras hay y todo eso, ¿no? Porque creo que cuando tenemos a favor algún tipo de planta, pues hacemos más daño o algo así. ¡Ojo! Viene el Doctor Zombie. ¿Qué estás hablando? ¿Y eso de atrás es el Zombistein? Zombistein armado. Y también el bufón. Tío, vienen zombies muy peligrosos. Vale, voy a activarme plantita de fuego porque en teoría estoy potenciado con el fuego, ¿verdad? Así que podemos hacer el combo de Blockioli con Boca de Dragón. ¿Puedo llevar calabaza para blindar al Blockioli? Ahí hago un super muro, ¿no? Si hago eso. Podría hacer un super muro. A ver si aguanto, ¿eh? También te lo digo. Vale. Como girasol vamos a activarnos. ¿Me hará falta girasol a todo esto o cae bastante energía del cielo? Creo que cae bastante sol, la verdad. Pero bueno, voy a llevar girasol por si acaso. ¿Qué más quiero? Desde atrás necesito bastante ataque. Y que ataquemos en área. Tienen globo. Vale, voy a activarme lanzaguisantes. Primitivo y trebolador. Trebolador, hacemos counter al globo y aparte... Ah, bueno, pero es que tienen bufón, ¿eh? Tienen bufón. Trebolador sí que lo voy a llevar. ¡Ah, no puedo llevar trebolador! ¿Qué estás hablando? Petacereza. ¿Qué más podría llevar, tío? Es que el trebolador puede ser muy molesto, ¿eh? Muy molesto. ¿Ponemos repetidora? Venga. Vamos con repetidora. O bonchoy. Que es nivel 5. Mejor bonchoy para no activar el... El efecto del bufón, ¿verdad? Claro, no tenemos ataque de lejos. Humoseta. Humoseta ataca al bufón. Ataca en área. Y encima no activa... No activa nada. Vale. Venga. Vamos así. Creo que podemos ir bien. Vamos a probar, ¿eh? Esto puede ser una locura, tío. Lo primero... Bloquioli bloqueando. Con el combito de boca de dragón. Ahí está. Perfecto. ¿Y puedo blindar? Podemos blindar, tío. Esto está roto, ¿no? Muchísima defensa. A por ellos. Ahí está el doctor zombie. Supuestamente tengo el fuego potenciado, ¿eh? Supuestamente. Gano muchísima energía del cielo. Eso me gusta. Vamos a gastar nutriente. De una. Me roban la energía. Oye, tú. Londronzuelo. Creo que le he hecho muchísimo daño, ¿eh? Creo que le he hecho muchísimo daño. Vale. Espero a que salgan y les tiro otro nutriente. Me lo voy a aguantar. Me lo voy a aguantar. Esto por aquí. Vale. Se viene, ¿eh? Nutriente. Vamos. Las llamas infernales. Dios. Estoy reventando al doctor zombie. Pero una locura, ¿eh? La grieta. Esa grieta ha sido un poco troll, tío. Esa grieta ha sido un poco troll. Que vengan, que vengan. Toma. Voy a gastar otro nutriente. Dios, se ha ido para arriba. Qué suerte. Igualmente hacemos bastantes puntos. Tengo que empezar a bloquear, ¿eh? Esa grieta me está quitando los bloquilis. Qué rota está la grieta, de verdad. El bufón ha pasado. Vale, no importa. Vamos. Peta cereza. Voy a activar arriba. Activamos. Me quito problemas. Bloquioli. A ver si puedo ganar algún nutriente. Dios, tienen mucho daño, ¿eh? Tienen mucho daño, tío. Vete a cereza. ¡Vamos! Muchísimo más daño. Estamos consiguiendo bastantes puntos. Es lo que importa, ¿eh? La victoria. Voy a poner boca a dragón. Con nutriente. Mira qué bonito eso. Qué bonito ha sido eso. Otra vez, ¿eh? Viene el gran titán por abajo. No me lo creo. Buenísima. Tengo energía solar infinita prácticamente. ¿Puedo cargarme al Zombistein? Dios, lo que aguanta. Lo que aguanta. Vale. Se lo ha cargado el misil del Doctor Zombie al Zombistein. No me lo puedo creer. Ojo a este nutriente. Llamas infernales. Muchísimos puntos. Buena boca a dragón. Así me gusta, amigo. Seguimos, seguimos, seguimos. Tengo nutriente. La liamos. La liamos por abajo. No, en el centro. Fíjate en esto. Dios. Casi medio millón de puntos. Casi medio millón que llevamos. Ahí está. Blindamos. Block Eli. A ver si puedo parar al Titán. Aunque complicado. Tengo mucha lápida ya en el campo de batalla. Cinco segundos. Esto ya está hecho. Vale. Bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Victoria. Ojito a los puntos que hemos hecho con boca a dragón. Qué locura. Qué auténtica locura. Pues mira, nos regalan dos guanteletes. A ver si podemos hacer la racha de siete. ¿Va a ser siempre combates contra el Dr. Zombie? Creo que sí, ¿verdad? Abajo me he fijado que teníamos bonus de puntos por quitarle barras de vida al Dr. Zombie. Cuantas más barras de vida le quite, más puntos me da, ¿no? Así que si le estoy pegando todo el tiempo, gano un montón de puntos. Interesante esto, tío. Nos hemos puesto los quintos. Vale, venga. A la siguiente batalla. O sea, hay que pillar las siete recompensas. Pero me ha gustado el equipo, ¿eh? Me ha gustado el equipo. Lo que pasa es que la grieta, tío, era muy molesta. Porque cuando aparecía la grieta, apartaba mi bloqueoli con la calabaza y se quedaba boca de dragón sin protección, tío. Y de nuevo viene el Dr. Zombie. Sí, tío, son todas las batallas contra el Dr. Zombie. ¿Puedo hacer algún cambio? Humoseta al final no la usé para nada, ¿verdad? Al final no. No les puedo empujar. Puedo activar mi hierba tigre, ¿eh? Para aumentar el poder de ataque. No necesitamos girasol. Cae bastante energía solar del cielo. Así que puedo también colocar algún lanzaguisantes eléctrico. De hecho, le puedo subir de nivel. Ojito a esto, ¿eh? Solo gano uno de daño, ¿en serio, tío? Me podrían haber dado un poquito más, ¿no? A ver, es que atacamos a todos los zombies de la línea. Si me aumentan muchísimo el daño estaría muy roto. Pero vale, vamos a ir así. A ver qué tal lo hacemos con este equipo. Igual, tenemos que hacer el principio igual. Bloquioli a la cabeza. Con boca de dragón. El combito que hace muchísimo daño. Y ahora podemos incluso llevar alguna hierba tigre. Venga, por ellos. Mira, bonus. 10.000 puntos por matarle, ¿no? Pero fíjate cómo le pego. Tanto pegamos con el fuego. Ahora me he fijado. Mira, ya casi le he quitado la barra de vida, ¿eh? Le he quitado la primera barra de vida. ¡No! Me ha quemado, tío. Me ha quemado. ¡Dios! ¿Cómo se nota el fuego, tío? Está potenciadísimo, ¿eh? Tiramos llamarada. ¡Vamos! Ahí está. Me lo he vuelto a cargar. Y me da un montón de puntos cada vez que lo mato. Tengo que hacer focus al doctor zombie, ¿eh? Que no me quiten la energía. Es importante. Vale. ¡Llamarada! A ver si puedo proteger con las calabazas. A boca, dragón. Tío, es que el de la antorcha es súper molesto. Me instamata. Me instamata, tío, con la antorchita. Vale. Calabaza y pegamos blindaje abajo. Y también llamarada. Muchos puntos. Buenísima. ¡No! Casi activo arriba el nutriente. Por un pelo, ¿eh? Por un pelo. Vale, bien. A ver si le puedo hacer llamarada. Me lo cargo al doctor zombie. Dios, le he vuelto a matar. Le he vuelto a matar. ¿Qué estás hablando? Le estoy haciendo focus, ¿eh? Otra vez. Le pego nutriente, ¿eh? Le hago daño. Me renta muchísimo ir a por doctor zombie. Más que matar zombies. Tengo que hacer focus al doctor zombie. Sin parar. ¡No! Y me embiste. No me importa. No me importa. Tengo nutriente. Vale. Llamarada. Ojo a la llamarada. ¡Dios! Me invoca el titán. Me invoca todo el mundo. Está loco. Está loco. Estoy en casi un millón de puntos. ¿De verdad? Me lo cargo, ¿eh? Lo he vuelto a matar. Lo he vuelto a matar. Voy por su séptima barra de vida. ¿Qué estás hablando, tío? ¿Qué estás hablando? Vale. Doble nutriente. Tengo que utilizarlo, ¿eh? Con boca dragón. A ver si puedo. Vale. Pero se ha escapado. Ahí está. Le hago daño. Ojo. Vale. Cuidadito, ¿eh? Que no entren muy rápido a mi casa. Que la cortadora se regenera, pero tarda unos segundos. Vale. Le tiramos nutrientes y le doy. ¡Oh! Lo ha esquivado. Qué bien lo ha hecho. Hemos superado el millón de puntos. ¿Qué hablas, tío? Está muy fuerte el fuego, ¿eh? Está muy fuerte el fuego. Incluso podríamos cambiar el lanzaguisantes eléctrico a lo mejor por lanzaguisantes de fuego. Lo que pasa es que no pegaríamos en área, ¿eh? Eso también es verdad. No pegaríamos en área. Pero, tío, ¿habéis visto qué destrucción le hemos hecho? Hemos llegado a su séptima barra de vida. Le he bajado siete barras de vida. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de arena, la verdad! ¡Guau! Pues ahí está. Sí que se nota, ¿eh? El tema de las mejoras de las plantas. Se nota una locura. O sea... ¡Qué pasada, tío! Vamos a la siguiente batalla. A la siguiente batallita. Nos hemos puesto los terceros. ¡Perfecto! Si ganamos aquí conseguimos... ¿Triple piñata, era? También es verdad que en este modo de juego en la arena se consiguen un montón de semillas. Es por eso que es súper importante jugar la arena, tío. Para mejorar las plantas. ¿Y este periódico? ¿Esto es un gruñón mejorado? ¡Es un gruñón mejorado! ¿Qué hará? ¿Correrá más, tío? ¡Ojo, eh! ¡Ojito a eso! Vale, vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a poner lanzaguisantes de fuego. ¡Ojo! ¡Dios! ¡No lo había pensado el jalapeño! Si le hago focus al Dr. Zombie todo el rato. Tengo que llevar jalapeño. ¿La de daño que le puedo hacer con esto? Lanzaguisantes de fuego no te creas tú que me va a servir de tanto aquí, ¿eh? Porque además activo el... El tornado del bufón. Voy a llevar jalapeño, tío. ¿Cuánta vida le bajo con un jalapeño? Quiero comprobarlo. Necesito comprobarlo. Vale. Vamos a hacer esto antes que nada. Y boca dragón. Perfecto. Boca dragón. Y me voy a guardar energía para el jalapeño. A ver, tío. Se lo voy a tirar, ¿eh? Nada más empezar. Ah, bueno. Se tiene que recargar. Pues que se recargue. Vale. Hacemos nutriente, ¿eh? Le hago daño. Y le bajamos la primera barra de vida. Buenísima. Jalapeño. Casi listo. Casi listo. Blindaje arriba. Vale, a ver cuánto le hago. ¿Para dónde va? Toma, jalapeño. Le he quitado. ¿Cuánto le he hecho? Pero, pero cuánto le he quitado. Qué auténtica barbaridad. Ojo al jalapeño, ¿eh? Tengo que utilizarlo siempre que lo tenga. Nutriente. Ahí vamos. Toma, llamarada. Era focus. Con jalapeño. Se ha hecho inmune, tío. Porque le he quitado la barra de vida. Creo que no le ha dado el jalapeño ese, ¿eh? Creo que no le ha dado. Da igual. Siempre que lo tenga en cooldown lo utilizo. De una. Vamos, llamarada. Dios. Jalapeño listo. Está inmune. Ahora, ahora. Se va para abajo. Lo ha esquivado, ha saltado. En serio, vaya troll. Vale, pues hago esto. Le hago bastante daño, ¿eh? Media barra de vida le he hecho con el jalapeño. No está mal. Y se vuelven locos, tío. Han acabado con boca dragón. No me deja colocar plantas ahora mismo. No me deja colocar plantitas. Fíjate. No puedo colocar, ¿eh? Me mata. Le hago focus con el jalapeño. ¡Vamos! Casi me lo cargo. Me están activando en todos los sitios, ¿eh? Cuidado con... Con que no me lleguen demasiado rápido. Vale. Esta llamarada es perfecta. ¡Ahí está! No le he golpeado a él. No importa. Le golpeo desde aquí. Buena. Otra barra de vida menos. Tengo muchísima energía. Poca dragón. Voy a poner calabaza. A ver si se va para arriba, tío. Que se vaya para arriba. Toma jalapeño. Media barrita menos. Y te pillé. Te pillé, listillo. Bien. A ver si llegamos a la séptima barra de vida, por lo menos. Nutriente. Vale. Le he stuneado. No le he hecho daño. ¿Cómo lo ha esquivado? Ahí está. Siguiente barra de vida. Y nos quedan siete segundos. Pues hacer los últimos puntitos. Otra llamarada. A ver si le consigo golpear. ¡Uy! Qué pena. Ahí se venía. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Le bajaba media barra de vida con el jalapeño. A ver. Bajarle media vida. O sea, media barra de vida. Siempre que la tengo en cooldown. Se nota. Es que le tengo al nivel uno también. Si le tuviésemos más de nivel. ¡Puah! Le podría hacer un daño bestial. Aún así, de nuevo, un millón de puntos. Bien, bien, bien. Era doble piñata. Eso sí. A la séptima victoria seguida. Seis piñatas. La de semillas que ganamos, tío. Es que mola mucho la arena por eso. Podemos mejorar un montón las plantas. Venga, a ver qué me toca. Aguijón rojo. La tengo al nivel dos. Pues mira. Semillitas para aguijón rojo. Diez lanzaplátanos. No está mal. No está mal. Veinte semillitas, ¿no? Vale. A la siguiente batalla. Ya estamos los segundos. Igualados al primero, ¿eh? Venga. Ahora si ganamos, conseguimos cuatro mil monedas. A ver, tenemos un equipazo ya montado, ¿no? Creo que no puede hacer mucho el doctor zombie. Con el fuego infernal. ¿Podríamos hacer algún cambio? ¿Podríamos hacer algún cambio? A ver, la calabaza me ayuda a aguantar. Petacereza. Estamos sumando bastantes puntos. Puedo probar a llevar... Hypnoseta. Para crear algún zombistein aliado, ¿verdad? No sé, por curiosidad, tío. Por verlo, la verdad. Que puede ser interesante esto. Venga, ya vamos. Vamos a repetir con el jalapeño y nuestro combo de boca dragón. Porque esto es bestial. Y Blochioli. Que no se nos olvide, ¿eh? Que también está potenciado Blochioli. Así que nos ayuda a aguantar, a hacer más daño. Y a todo. Vale. A por ellos. A ver si le puedo bajar la primera barra de vida instantánea. Se va para arriba. Ahí no sé si llego a golpearle, ¿eh? Empieza a invocar. Le dejo invocar. Y ya marada. Vamos. Sí que le he dado. Le he bajado ya la primera barra de vida. Buenísima. Jalapeño. Bueno, que no se me olvide utilizarlo, ¿eh? Siempre que esté en cooldown. Yo creo que lo ha saltado, tío. Es un experto saltador. Vale, otra barra de vida menos. Se va para arriba. Y le pillamos. Estate quietecito. ¡Toma! Buena. Le tengo prácticamente fuera. Le meto otra llamarada. Ahí está. Otra barrita de menos. Otra barrita de vida menos. Me lo esquiva. Voy a poner alguna calabaza. Algún bloque, Oli. Para tanquear. Vale. Y tengo nutriente. Aguantamos, aguantamos. Tío, siempre me salta el jalapeño en Doctor Zombie. Siempre que lo uso, me lo salta. Es un experto. Es un experto este tío. Bloque, Oli. Vale. Y viene Titán. ¿Va a saltar? Vale. Ahora sí le he golpeado. Genial. Y viene con todo, ¿eh? Viene con todo. A ver qué hago, ¿eh? Podemos crear algún Zombie Stain. Voy a crear un Zombie Stain abajo. Y esta llamarada. Bastante daño. Me la están liando, ¿eh? Se viene el Zombie Stain abajo. Ahí está mi gran titán. Sí, señor. Mira cómo destruye. Voy a ayudarle a llegar hasta el final. A ver si consigo que no se lo carguen. Llamarada para el Doctor Zombie. Tengo triple nutriente, ¿eh? Tengo que intentar golpearle, tío. Para bajarle mucho. Vale. Ahí se viene. Toma, y encima le he stuneado. Le he stuneado. Séptima barra de vida. Buenísima. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. La verdad. Lo del Zombie Stain ha sido más por verlo que otra cosa. Pero sí. Le hemos conseguido invocar, tío. De nuevo, más de un millón de puntitos. Y cinco coronas. Cuatro mil monedas. Nada, esto está hecho, ¿eh? Tenemos un equipazo, tío. Para ganar todas las que nos quedan, yo creo. Mucho se nos tiene que complicar la cosa. Estamos otra vez igualados. Este tío está jugando, ¿qué pasa? Los dos con veinte coronas. Venga, que nos quedan tres victorias. Vamos a por ellas. Aunque esta liga dura una semana. Tendré que estar atento, ¿verdad? Porque si... Aunque consigamos hoy la primera posición, si no juego los otros días, me podrán quitar el puesto, ¿no? Tengo que estar atento a eso. Tengo que estar muy atento a eso. Vale, vamos a activarnos lanzachiles. Vamos a aumentar nuestro poder de fuego. ¿Dónde está el lanzachiles? Puede venir bastante bien. Y vamos a activarnos también... Lanzaguisantes de fuego. Muchísimo fuego. Vale, lo primero... Bloquieli... Con boca dragón. Esto es súper importante. Y luego, para aumentar el daño de fuego, metemos un par de lanzaguisantes. De hecho, uno. No puedo poner más de momento. Vamos a la batalla. Mira, justo se va para arriba. Le puedo pegar, ¿eh? Algún guisante de fuego. Toma. Me lo empiezo a bajar. Ahí está. Pegamos el primer nutriente. Y aumentamos poco a poco nuestro poder de fuego. Jalapeño. Vale. Otro nutriente. Bien, 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 bien. Está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo bastante. Metemos un lanzachiles. Bloque olierante. Y llamarada. Vamos. Jalapeño. Es inmune ahora mismo. Se va para arriba. Te pillé. A ver si puedo multiplicar nutriente, tío. Tengo casillas. De multiplicar. Ah, pero van cambiando las casillas. Ya no están en la última línea. Llamarada. Es verdad, me activa. El bufón, tío, es buenísimo, ¿eh? El bufón es un zombi peligrosísimo. Vamos. Más daño, más daño, más daño. A ver si le puedo dar. No te vayas, doctor zombi. Toma, llamarada. Y se va para arriba. Pues toma, jalapeño. Y le sigo bajando. Le sigo bajando. Voy a activar la segunda cortadora. Ahí está. Buah, viene el de la antorcha. Y muy rápido. Jalapeño. Te pillé. Ojito. Vale, tengo nutriente. La puedo liar, ¿eh? Tengo doble nutriente. Cómete esto. A ver si llego a la barra de vida 8. Le estoy bajando mucho. Lo mato, ¿eh? Lo mato antes de que acabe. La batalla. Octava barra de vida. ¿Qué estás hablando? Otro nutriente. A ver si le pillo. Le tengo a la mitad. No creo que le pueda bajar mucho más, la verdad. Pero está bien, ¿eh? Todo lo que le hemos hecho en esta batalla. Otro jalapeño. Otro jalapeño. Le impactamos. Está muy tocado, tío. Vale, buena batalla. Hemos llegado a su octava barra de vida. Wow. Millón y medio de puntos. Hemos hecho la máxima puntuación de la arena, ¿no? De las partidas de hoy, quiero decir. Con estas plantitas, tío. Con muchísimo fuego. Fuego y dos de protección llevamos. No está mal, tío. No está mal. La verdad que hemos empezado a destruir. Lo que pasa es que llega un momento en el que salen tantos zombies y con las grietas que sí o sí te acaban matando lo que tienes atrás, tío. Bueno, y lo que tienes adelante. Salen muchísimos, tío. Pero mira. Cuatro piñatas especiales, ¿no? Diez endurian. ¡Ojo! Casi la subimos de nivel. Diez nuez. Ya la tengo al nivel cuatro. Poquito a poco al nivel cinco. ¡Ojo! ¡Boniato! Nunca había visto esta plantita. De hecho, nunca hemos jugado con el boniato, ¿eh? No es fantasmal. ¡Dios! ¡Qué bonito! A todo esto. ¿Y si creo una barrera absoluta? ¿Vale? ¿Otra piñata? Treinta bloquioli. Al final la desbloqueo, ¿eh? A ver, es la intención. Desbloquear a bloquioli antes de que acabe la temporada esta. Pero para eso necesito muchas coronas, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo bien. Quiero probar ahora. A llevar en vez de calabaza. A la nuez fantasmal. Y crear la barrera absoluta. Porque en teoría está mejorada ahora la nuez infinita, ¿verdad? O sea, tendrá más defensa. La barrera será más poderosa. Igual tenemos un combo bestial aquí, ¿eh? Podemos hacer este mismo equipo, pero con nuez fantasmal. Ya veremos si me renta gastar un nutriente en la barrera. Yo creo que sí. Ya veremos, ¿eh? Mira, puedo hacer esto así. Boca dragón. Y metemos un lanzaguisantes aquí. Porque se va a ir para arriba. De hecho, puedo meter doble. Vale, le hago el lío, ¿eh? Si salta para arriba el doctor zombie... Tengo dos lanzaguisantes de fuego. ¿Se va para arriba? ¿O qué hace? Vale, no se mueve del sitio. Ahora sí, se ha ido para arriba. Le pillé, le pillé. Esa era la intención. Vale. Vamos con la primera llamada. Buenísima. Le empezamos a quitar barras de vida. Y a la que salte... Te pillé. Jalapeño. Buenísima. Seguimos, seguimos, seguimos. Otra barra de vida menos. Dios, la que le estoy haciendo, ¿eh? La que le estoy haciendo. Llamarada. Toma. Se la come enterita. Jalapeño. Vale, ahora va a saltar. Ahora salta abajo y le pillé. Con el jalapeño. Dios, ha vuelto a saltar, tío. Es un experto saltador. Llamas infernales. Y le seguimos bajando barras de vida. Vamos por la quinta ya. ¿Qué hablas? Vale. Se nos complica ya la cosa, ¿eh? No le he podido poner el jalapeño. Ojo. Pongo todo el fuego que puedo. Boca dragón, boca dragón. Nutriente. Este es buenísimo. Vamos. Y le he llegado a dar. Perfecto. Jalapeño. A la que salte. Ahí está. Y otra llamarada. Lo he vuelto a matar. Y le he hecho más daño. Es esta barra de vida. Claro, ya me he quedado sin las plantas de atrás. Aún así hace bastante daño, ¿eh? Toma. Te comes esto. Me embiste. No me importa. Y a la que se va. Le meto más fueguecito. Bloqueoli. A ver si puedo stonear alguna plantita. Más boca dragón. Nada. Minsta mata, tío. Nutriente. Tengo nutriente. Puedo gastarle una llamarada. Tengo otro. Y el jalapeño. Va a saltar. Salta, salta, salta. ¿No saltas? Pues te comes el jalapeño. ¿Qué me quedan? 28 segundos. 28 segundos. Buena. Vale, otro nutriente. A ver si le puedo bajar esta barra de vida. Se va para abajo, jalapeño. Ahí está. Lo hemos vuelto a hacer. Lo hemos vuelto a hacer. Perfecto, chicos. Otro millón y medio de puntos. Otro millón y medio de puntos. Buen combo. Muy buen combo. Claro, esa es otra. También podemos utilizar a plantorcha, ¿no? Es verdad. Plantorcha puede ser una planta interesante. Con repetidora, por ejemplo. Lo único malo de eso. Lo único malo. Es que activamos el tornado al bufón. Pero bueno, es el único zombie que me puede molestar. Nos hemos puesto los primeros. Vamos a probar en esta última batalla a plantorcha. Plantorcha con repetidora. Quiero mucho guisante de fuego. Vamos a ver cómo funciona, ¿eh? A ver. Claro, ¿qué cambiamos? Jalapeño. Le quitamos media barra de vida si le pillo. Vale, vamos a probar. Quitando esto. Repetidora y plantorcha. De esta forma, bueno, claro. Funcionará como daño aumentado. Porque en teoría fortalece este tipo de plantas. Pero claro, ni la repetidora ni plantorcha son de fuego. La cosa es, ¿el guisante de fuego contará como fortaleza de fuego? Tengo mis dudas, la verdad. Aún así, creo que podemos vencer la batalla con el simple combo de boca dragón y jalapeño. Sinceramente. Así que bueno, voy a probarlo. Es la última batalla. Si ganamos, nos llevamos muchísimas piñatas. No puedo perder. Esa es la realidad. Pero bueno, voy a hacer esto. No, de hecho no debería de hacerlo así. No debería de hacerlo así. Porque es más eficaz poner a boca dragón primero. Es como lo más importante de mi combo, ¿verdad? Tengo que poner boca dragón con bloquioly. Es demasiado importante esto. Y luego poco a poco ir colocando plantorcha con repetidora. Vale, vamos a por ellos. A ver si se va para arriba y le meto los guisantes de fuego. Ahí está. Tenemos guisantes de fuego. Perfecto. Me hago inmune arriba. Y le hago daño. ¡Vamos! Primera barra fuera. Jalapeño, hay que utilizarlo a cooldown. En cuanto lo tenga, lo usamos. Todo el tiempo. Vale. Necesito a bloquioly. Me voy a poner una barrerita, ¿eh? Barrera absoluta. Y fuego al doctor zombie. Tengo jalapeño. Pues toma, te lo comes. Tenemos el combo listo. Tío, las grietas que me apartan bloquioly. En serio, me la lían un montón con eso. Ahora aguantar. Puedo poner más boca de dragón para aprovechar más el daño. Y jalapeño. Nutriente. Dios, esta llamarada que bonita va a ser. ¡Vamos! ¡Cuántos puntos ahí! Le tengo, ¿eh? Deja de empujarme. Le pillo con el jalapeño. Y vienen con todo. ¡Ah! ¡Toma, se ha stuneado! Por plantorcha. Qué buena es plantorcha, ¿no? Y ahora sí, llamarada. Vale, se va por abajo. Jalapeño. Te lo comes enterito. Tengo otro nutriente. A ver si le pillo. Desde aquí le doy, ¿no? Sí que le doy. Vale, jalapeño. Te pillé. Me quedan 50 segundos de batalla. También cuando muere plantorcha, hace el fuego, ¿eh? En toda la línea, además. Le pillo. Le pillo. Y jalapeño. A ver si le puedo bajar esa barra de vida que le queda, tío. Antes de que acabe la batalla. Con el siguiente jalapeño creo que se lo bajo. Nada, se lo bajo ahora. Vale, bien. Hemos vuelto a llegar a la octava barra de vida. Buenísima. Eso ya es una gran victoria. Y aquí te pillo. No se ha activado. Ahí está. Vale, buena. Y se acabó la batalla. Un millón seiscientos mil puntos. Wow. No sé si contará como daño de fuego, ¿eh? El guisante de fuego, pero aún así hemos conseguido una barbaridad de puntos. Las cosas como son, tío. Porque también es verdad que este combo hace mucho daño. Entonces me cargaba muchísimos zombies. Y como me los cargo muy atrás, ¿sabes? Muy en la base del Dr. Zombie. Eso te da muchos puntos. Cuanto más lejos les mate, más puntos para mí. Así que no está mal, tío. Hemos conseguido la racha de siete victorias. Y ahora nuestras piñatas. Nos hinchamos aquí a semillas, ¿eh? Venga, a ver qué nos toca. Plantas buenas, por favor. Humoseta, diez semillas. La zanahoria. Intensiva. Otras diez semillitas. Guardacelga, planta importante. Así que diez semillas. Boca dragón, cómo no, tío. Con todo lo que hemos usado a boca dragón en esta batalla. Como para que no mejorase, ¿verdad? Bien, bien. Y también el gélido. ¡Ojo! Estamos a tope, tío. La raíz de escape. Le hemos utilizado alguna vez a esta planta que nos ha tocado en algún evento. Y es muy interesante, ¿eh? La podemos intercambiar por plantas. Luego sale una planta explosiva y explota. No está mal, tío, esa planta. Nos hemos puesto los primeros. ¡Sí, señor! Ahí está. Aunque tendré que controlar mi posición porque quedan siete días y los demás jugadores seguramente sigan jugando, ¿verdad? Así que, bueno, tengo que intentar por lo menos quedar en el top tres antes de que acabe la liga ladrillo para ascender a la siguiente liga, que sería la liga hierro. Pero, ojo, si quedo en primera posición, en la liga ladrillo me llevo 40 mentas y podríamos pillar nuestra primera menta, que no tenemos ninguna, ¿eh? Podríamos pillar la primera y 90 joyas y 3600 monedas. Esto me recuerda que tengo 112 joyas y puedo comprar... Creo que solo me queda una planta de joyas, ¿eh? Solo me queda... Ah, no, me quedan dos. El cacahuete y el huracol. Vale, las vamos a conseguir pronto, ¿eh? Huracol para mí. Perfecto. Y si quedamos primeros de la liga ladrillo, obtendremos esas 90 joyas. ¿Eran 90? ¿90 o 80? Da igual. Acabaremos llegando esta semana seguramente a 100 joyas otra vez. Eran... Lo acabamos de ver, tío. Eran 90. Sí. Esta semana, si conseguimos una muy buena posición aquí, conseguiremos el cacahuete y tendremos todas las plantas de joyas. Por fin. Así que no está mal. Así podremos gastar las siguientes joyas en comprar, pues, los paquetes de semillas que vimos. Que te puedes gastar... Pues mira, os lo enseño. Estaba por aquí. Le dábamos a piñatas. Estas piñatas. Por ejemplo, si quisiésemos... Cualquier tipo de planta en específico, compramos la piñata de ese mundo y es que te da un montón de semillas. 100 joyas por 160 semillas. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura, tío. Ojalá conseguir muchas joyas, la verdad. Tendremos que hacer todos los eventos y todas las cositas porque con estas piñatas podemos mejorar muchísimo las plantas, tío. Son muchas semillas. Así que bueno, chicos. Ahora sí, después de habernos puesto los primeros de nuestra clasificación en la arena, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies 2. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.